Por favor, llévame a vivir contigo. No quiero estar sola. Esa niña solo te tiene a ti. No puedo adoptarla. Los chinos entrataron a un cirujano, así que en dos días fuimos pasando todas por sus manos. Nos quitaron la posibilidad de ser madres. Lo siento mucho. No te estarás colgando, ¿no? Ampar, eso pasó hace muchos años. Por cierto, esta noche tenemos a despedida de soltero. Voy a tratar de acercarme a Juan. Él es la conexión con mi tío, pero también está metido en todos los negocios de los laboratorios. No quiero que Amparo vea ni un duro mar de nuestro dinero. Vivimos bajo el mismo techo. Ten cuidado, tú también. Amparo, no la pierda de vista. Quiero saber qué hace, a quién ve y en qué se gasta el dinero. Después de señor. Hay algo importante que quiero enseñarle. Tiene un amante. Soy yo. Tu padre está haciendo testamento con Juan. ¿Ya tiene edad para hacer testamento? No, aquí está pasando algo y como siempre vamos a ser los últimos al enterarlo. Verás que hay cuentas en las islas Caimán y también algunas empresas fantasma que no conoces. Mi padre no va a durar siempre y algún día todo va a ser mío. Según la ley no puede desalegarme. No hay ley sin agujero para quien sepa encontrarlo. ¿Quién es Mercedes Dantes y por qué María no quiere que nadie la encuentre? Eso es lo que quiero que averigües. ¿Carlos Martínez? Sí. Mercedes Dantes, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Tu prima María me contrató. Quería saberlo todo sobre la trama de los niños robados. Desde entonces no han vuelto a verse. Al parecer la detectiva intentó hablar con María cuando se enteró de que estaba viva, pero María no se acordaba de nada. No tienes ningún motivo en desconfiar de mi prima. Pablo, ¿ha funcionado? Está segura de que se lo han creído, así que no hay nada de qué preocuparse. Cada semana las mujeres que pertenecen al estudio pasan a recoger su dosis de medicamento y a cubrir los cuestionarios sobre los efectos del mismo. Mi madre está fatal. Cuando entró a los estudios le dijeron que no había ningún tipo de peligro. Y no lo hay. Hay un periodista que lleva tiempo publicando cosas sobre los laboratorios Prats. Cuando tengamos algo de verdad, le llamaré. Tenemos que conseguir el iPad de Hefner como sea. Ahí está toda la información. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo me dedico a hacer feliz a la gente. Tengo una suite de látigo. Oye, tengo una reunión. Había olvidado que tenía una cita. No te preocupes, yo te espero en la habitación y así disfruto de las vistas. Pronto tendremos una pastilla segura en las farmacias de todo el mundo. ¿Quién es Mercedes Dantes? Me está esperando en mi habitación. Vamos a verla. Pablo, acabo de encontrar el iPad. María, tienes que salir de ahí. Conecta la wifi a la tableta, con eso es suficiente. Vamos. Dime que lo tienes. Una copia completa de su iPad. Esta es la detective que yo estuve investigando. Pues hoy estaba en la habitación de Hefner. Encontradla. Yo estoy revisando la información del iPad de Hefner. Y efectivamente el estudio no salió como ellos habían planeado. Tengo que avisar a la hija de Carmen antes de que sea demasiado tarde. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Carmen Perea está muerta. Esto no ha sido una muerte natural. Pablo, este es el final de Enrique. ¿Es verdad todo lo que dice aquí? Ya lo creo que sí. No te voy a preguntar cómo lo has conseguido. No eres el único que lleva un tiempo detrás de los laboratorios. Esto es mucho más grave que lo que puedo demostrar. Tenía indicios, pero si se confirman estos informes, puede ser el escándalo empresarial del año. Por eso te lo estoy dando. Ya. ¿Qué ganas con esto? Hacer justicia. Hoy nadie hace las cosas por eso. Ya. Yo me lo puedo permitir. Hay un muerto y varios afectados. Van a comercializar con el producto. Me gustaría hablar con la hija de la fallecida. Vale, lo intento. Pero hay una cosa más. Todavía hay más. Sí. La persona que está detrás de todo esto es Enrique Bergel, el subsecretario de Estado. ¿Podéis demostrarlo? Su relación con los laboratorios Prats viene de lejos. ¿No recuerdas la compra masiva de vacunas contra la gripe de hace unos meses? Está claro que tienen un trato preferencial con el ministerio, pero sobre el papel, las adjudicaciones son legales. Sobre el papel. Sabemos que Enrique le ha dado soporte político a todo el proceso de lanzamiento del medicamento, incluso ante la Unión Europea. Tráeme pruebas y lo publico. Tenemos que parar esto inmediatamente. Ha muerto una mujer y el ministro está confirmado para la clausura. Tranquilo, Enrique. ¿Cómo cojones? De momento tenemos la situación controlada. Nuestros médicos le han dado un diagnóstico a la hija de la fallecida que no tiene nada que ver con nuestro fármaco. ¿Y me vas a explicar por qué ha ocurrido todo esto? Bueno, porque según Hemner pasamos demasiado rápido a la segunda fase, pero no teníamos otra opción. Los laboratorios holandeses nos estaban alcanzando. ¿Hay algún caso más? Dos mujeres más, con efectos secundarios parecidos, pero de menor gravedad. ¿Dónde están? En Canadá, las hemos trasladado allí. Son del grupo de Marsella, les hemos pagado todo el tratamiento. Sus vidas no corren peligro, pero podrían quedarles algunas secuelas. Ya hemos negociado con ellas. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Mira, Enrique, cuando se trabaja con tanta prisa es normal que sucedan cosas así. ¿No creí que fuera necesario informarte? No quiero más errores. Y mucho menos que me oculte esa información. Nos jugamos mucho con todo esto. Ya te he dicho que puedes estar tranquilo. Lo que ha pasado no cambian las cosas. Recibirás tu dinero como habíamos pactado. No, no, lo voy a recibir, pero ya. Muy bien. ¿Qué tal? Está muy interesado, pero quiere que localicemos a la hija de la fallecida. Perfecto. ¿Y de Enrique qué? ¿Va a publicar que está detrás de todo o no? Si le traemos pruebas, sí. Pero tienen que ser más contundentes que lo que ahora tenemos. Con lo que le hemos dado solo caería el congreso. Bueno, los laboratorios y también la fundación, pero con eso solo conseguiríamos que el dinero nunca llegase a Enrique. Eso no me basta. Quiero verlo en la cárcel. En el 9 de septiembre de 2013, he vuelto a nacer. Desde hace más de 10 años mi familia me da por muerta. En realidad he estado encerrada en una prisión de China con una falsa identidad. Soy Mercedes Dantes y he vuelto para vengarme. Gracias, Mar. Gracias. Bueno, Ana, este es un tema difícil, muy difícil para mí. Soy consciente que es una situación dura. Acabas de perder a tu madre. Pero necesito que sepas que tu madre nos mintió para poder entrar en el estudio. Mira, en los papeles que tuvo que rellenar no nos contó nada de sus problemas hepáticos de hígado que sufrió hace un par de años. Pero ella que sabía, si es que ella no tenía conocimientos de medicina ni nada. Ya, pero se le preguntó directamente. ¿Y ahora qué voy a hacer con los gastos del hospital? Bueno, escucha. ¿Cómo lo voy a pagar? No, 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 no. Tranquilízate. Nosotros queremos hacernos cargo. El estudio tiene un seguro que no tiene por qué enterarse de que tu madre nos ocultó información. Yo te propongo lo siguiente. Que firmemos el acuerdo para que tú puedas cobrar. ¿De verdad? Claro. No sabes cuánto te lo agradezco, de verdad. Nosotros nos haríamos cargo del entierro de tu madre y tú cobrarías unos 25.000 euros. Gracias. No, si te parece, nos vemos mañana por la mañana. Así tenemos tiempo de preparar los papeles y lo firmamos todo. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. ¿Bueno, no? Sí. ¿Puedes venir un momento, por favor? Quiero enseñarte algo. Ya es suficiente. No necesito ver más. Páralo. ¿Qué te parece que hagamos con esto? Tú nada. Ya hablo yo con mi mujer. ¿Cómo han llegado hasta ti esas imágenes? Este va directamente a la sala de congresos y este otro al hotel. Están las direcciones puestas. Vale. De acuerdo, de acuerdo. Qué desastre. Han llevado al ponente hindú al hotel del Belga y el Belga. Sí que todavía tiene el aeropuerto esperando. ¿Pero quién? ¿Patrick Zellamas? Sí. ¿El de los laboratorios de Bruselas? Pues ese tiene un carácter. ¿Mandamos a un coche? No, espera. Que vayan a buscar al ponente hindú y lo lleven al hotel correcto y al Belga voy a buscarlo yo. Que como es francés, a lo mejor me lo gano. Sí, mucho mejor. Está enfadadísimo. Tranquila. Le llamo y en 15 minutos estoy allí. Tiene que salir todo perfecto, Belén, por favor. Es el evento más importante que ha organizado la fundación. Lo sé. Tranquila, lo sé. Y yo también sé que estás dedicando muchas más horas de las que te corresponden. Gracias, muchas gracias. Bueno, es mi trabajo, Elvisa. No te preocupes. Belén. Sí. Siempre que a ti te parezca bien, ¿eh? Me gustaría que... Que bueno, que me acompañaras al acto de clausura y a la posterior comida con el ministro. ¿En serio? Sí. Me encantaría, pero no sé si voy a tener tiempo de ir a buscar algo que ponerme. Eso no es problema. ¿Por qué no te pasas mañana por casa? María tiene mucha ropa y algo te podrá dejar. ¿Vale? Me voy corriendo, que tengo que ganarme a Belga este. Suerte. Hola, ¿eres Ana Verda? Sí, ya he entrado, había salido solo un... Tranqui, tranqui, no soy de un supermercado. Ay, perdona, había... no sé por qué había pensado. Quería hablar contigo. Te manda Juan Prados, el abogado. Dile que... Dile que firmaré el acuerdo, que mañana iré al hospital y... No, 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 no es parte del abogado. La muerte de tu madre no fue como te han contado. Tenemos que hablar. Ya son casi las tres. ¿Tú no comes? Mierda, las tres. Había quedado con el sastre para probar un chaqué de la boda. No llego ya. ¿Y lo vas a elegir tú solo? Ya, soy un desastre con eso, ¿verdad? Yo, si quieres, te puedo acompañar y ya de paso tomamos algo. Espera, María. No le hemos hablado, pero quería pedirte disculpas por lo que pasó en mi casa. Juan, no te preocupes. Poco paso para ser una despedida de soltero, ¿no? ¿No te molestó? ¿Qué va? Hay impulsos que no se pueden controlar. Y por eso yo te voy a acompañar a por lo del traje. No vaya a ser que elijas uno blanco. ¿Vamos? ¿Vamos? Me voy a la pilma. Me recoge. ¿No estuamos algo? ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa? Tú y yo somos una pareja libre, ¿verdad? Pues claro. ¿Pero te gustaría ver vídeos míos follando con otras? ¿Yo para qué quiero ver eso, Bruno? No sé, digo que si te gustaría. No, no me gustaría. ¿Te has follado, Alex? ¿Te lo has follado o no te lo has follado? ¿Qué tal folla? ¿Te folla mejor que yo? ¿Tú no te has follado a nadie? Sí. Hay muchas. Ah. Pero es completamente distinto. Completamente. Una cosa es que tengamos una relación liberal y otra muy diferente es que te folles al jefe de seguridad de esta casa y que tenga que pasar al bochorno de que te dejes grabar y que mi padre te vaya follando a cuatro patas en el asiento de atrás del coche. Es completamente distinto. Hijo de puta. Bruno, vamos a... No me toques. Te escucho. Es el abogado de las clínicas o los laboratorios. La verdad es que no lo sé. ¿Y ha venido a ofrecerte dinero? Sí. Bueno, no exactamente. Se ve que hay un seguro y que aunque mi madre mintió, pues harán la vista gorda. ¿Cómo que mintió? Sí. Bueno, que con su historial no contó que tenía un problema en el hígado, creo. Aquí tengo el expediente de tu madre. En la entrevista se menciona el problema que tuvo hace años. Mira. Esta es una copia del informe original. Pero... ¿Pero por qué? Joder. ¿Por qué no quieren que hables? No entiendo nada. Mañana empieza un congreso mundial que lo único que pretende es que este fármaco se venda en todas las farmacias. Por eso no ocultan lo de tu madre y por eso no de la pasta. ¿Y cómo pueden hacer una cosa así? No los conoces. ¿Cuánto te han ofrecido? 25.000 euros y se encargan el entierro de mi madre. No los firmes. ¿25.000 euros? Hijos de puta. Ellos van a ganar millones de euros y a ti te ofrecen 25.000 euros. Es que estoy atontado con todo lo que ha pasado estos días. Ana, confía en mí. Si vas a juicio vas a poder ganar mucho más dinero. Impedir que este medicamento salga a la calle y que miles de personas se vean afectadas como tu madre. No sé. Yo te puedo conseguir un buen abogado. No, piénsalo. Si alguien hubiese hecho esto hace meses, tu madre estaría viva. No se la puede haber tragado a la tierra. Sí, pues bueno, yo no la vi. Solo tengo su tarjeta de crédito. Pues si no está en ninguna agencia de detectives, irá por libre. Oye, busca las páginas de los periódicos. Sí, en los anuncios por palabras. Y si no pregunta por ella en los bares de putas, alguien tiene que conocer a esa Mercedes Dantes. Alex, esa zorra sabe mucho de mí. Y está otra vez merodeando a mi alrededor. Necesito que la encuentres. No me falles. ¿Algún problema? Esto se ajusta, ¿no? Trae, anda, que te ayudo. A ver. ¡Ey! Así sabrás lo que siento de una mujer cuando se pone un corsé. Tú no lo has llevado a corsé en tu vida. Te sorprenderías. Estás muy guapo. Vas a ser un novio maravilloso. Bueno, a ver, te ayudo a aprovechar los botones. María, te... Listo. Listo. Perdón. Elena. No, nada. Aquí probándome el chaque. ¿Cómo? Sí, sí, claro. Voy para allá. Gracias. ¿Pasa algo? Jefner. Perdona. Tenía que... ¿Recuerdas el día que firmamos el nuevo acuerdo matrimonial con tu padre? Perfectamente. Ese día les empezó a seguirme. Me asusté. No sabía muy bien qué tramaba. Pensé que... Que igual acababa con Mon Francisco. Pero... También sé que le he gustado desde hace mucho. Que soy su punto débil. Así que decidí seducirlo. Y tenías que llegar hasta el final y acostarte con él. No te estás haciendo las preguntas correctas, Bruno. ¿Cuáles son las preguntas correctas? Yo no me he acostado con Alex porque me guste. ¿Y por qué cojones te has acostado? Para protegerme. ¿Y sabes por qué se ha acostado él conmigo? Porque se lo ha mandado tu padre. Para grabarme, enseñarte el vídeo y que seas tú el que me echa de esta familia. Cabréate todo lo que quieras conmigo. Pero no dejes que tu viejo acabe con nosotros. La que está acabando con nosotros eres tú. Todo esto me lo tenías que haber dicho antes de acostarte con él. ¿Por qué no me dices las cosas? Tu padre está intentando dejarte fuera de la herencia. Ya lo sé. No, no lo sabes. Se está muriendo. Tiene una enfermedad degenerativa. Le queda muy poco. Si estuviese tan mal, me lo hubiese dicho. A ti. Lo saben Alex y Juan. En tu bando solo estoy yo, cariño. ¿Quieres que te acompañe? No. Espérame aquí mejor. Mejor. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Klaus, no quiero hablar con vosotros. No estamos para tonterías. Cuéntame qué pasa. No voy mañana al Congreso. No podré dar la cara. Vamos a dejar las cosas claras. Si hay algún responsable de lo que está pasando, ese eres tú. Y por mucho que te largues, no va a mejorar la situación. La culpa fue de los laboratorios. Que me vencieron presión para llegar a esta fecha. Sí, también te recompensaron generosamente, si no recuerdo mal. Advertí a Miriam que estábamos pasando demasiado deprisa en la fase 2. En las primeras pruebas del medicamento todavía no estaban controladas. Bueno, para eso están los estudios. La gente que se presenta voluntaria sabe que existen riesgos. Nadie quiere que pase nada, por eso hay seguros. No se trata de eso. Se trata de mi prestigio. Si esto llegase a la opinión pública, sería fin de mi carrera como científico. No teníamos opción, Klaus. Era o los laboratorios holandeses o los nuestros. Iban a ser los nuestros. No conmigo. Sí, Klaus, contigo. Hemos hablado con la hija de la fallecida. Mañana por la mañana, antes del congreso, todos los papeles van a estar firmados. Su madre va a ser incinerada y nadie se va a enterar. El congreso va a ir estupendamente, tu reputación va a mejorar y vamos a ser todos muy felices. Eso es lo que querías, ¿verdad? Toma, ¿y esto? Tiene agradecimiento por tu gestión en el tema de la ropa. No, no hace falta, Enrique, de verdad. Me siento muy empagado. Joder, lo tiene todo grabado. Juan, ha hablado con su hija hasta mañana, o sea que no se le ocurra hablar con la prensa. Si ves que necesitas dinero, sé generoso. No escatimes. Bueno, de momento su hija se ha ido más calmada. He conseguido convencerla para que no cambie a su madre de hospital. No te preocupes. Hostia, ¿sabía lo de la muerte de la paciente? Tendrás que cruzar la información de ambos hospitales para abrirlo correctamente. No hay nombres, solo números. Verás que hay cuentas en las islas Caimán y también algunas empresas fantasma. ¿Verdad? Esto no lo sabe nadie, ni siquiera mi hijo de mí. Creo que hubiera nada lo suficiente. En cuanto cerremos este negocio, estoy pensando en retirarme, pero quiero dejarlo todo bien o todo. ¿Qué tal ha ido? ¿Mucho lío? No. Científicos son un poco excéntricos. Pero ya los vamos conociendo. ¿Y tú? Nada aquí explotando globitos. Elena. No, 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 bien. Bueno, ya sabes, los científicos son un poco excéntricos. No, no, no voy a poder. Tengo que ir a la fundación. Sí, tengo unos asuntos pendientes. No, mejor no me esperes despierta. Vale, chao. ¿Quieres que te acompañe a la fundación? No tengo nada que hacer. No, 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 no. No, 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 no. Lo contrario. ¿Qué pasa? Pues que esto no está bien. Tú estás a punto de casarte. Y yo no quiero pasarlo mal. Bueno. No pasa nada. ¿Te llevo a casa? Igual lo mejor sería que nos quedaremos aquí a charlar. ¿Prefieres? Es mejor. Muy bien. Sí, perfecto. Nos vemos mañana. Ay, Enrique. Ya están todos los conferenciantes en Madrid y, ¿sabes? No ha fallado ni uno. Desde la fundación lo habéis hecho realmente bien. Sin vosotros el congreso no se podría celebrar. Buenas noches, familia. Hola. Ahora que estamos todos reunidos, Amparo y yo queremos daros una noticia. ¿Buena o mala? Muy buena. ¿Y por qué no lo hablamos en privado? Vamos al despacho. No. Mucho mejor aquí. Así os enteráis todos a la vez. Pues vosotros diréis. Amparo y yo vamos a tener otro hijo. Sí, nos apetece tener la parejita. Además, no queremos que Quique se quede solo. ¿Qué te parece, amor? Guay. ¿A que sí? Y tú, Enrique, ya estás mayor. Imagino que te hará ilusión tener otro nieto, ¿no? ¿Estás ya embarazada? Digamos que estamos en ello. Haced lo que queráis. Ya sois mayorcitos. Marta. ¿Dónde está el vino? Que la mesa está muy triste. Bueno. Pasa, pasa. No sé por qué me tengo que esconder. No estás escondida. Pero es mejor que estés fuera de tu casa hasta que esto pase. Voy a prepararte la habitación. Mañana viene un periodista a hacerte unas preguntas. No sé. Ponte cómoda. Si quieres algo, ahí está la cocina. Me encanta la cara que se le ha quedado a tu padre. Se lo ha tragado tú. No ves como que no ha pasado nada. Perdóname, Bruno. Sé que te sientes traicionado. Te quiero. Quique, y tú sois lo único que quiero. Me encanta este silencio. Se agradece. No tener a nadie dándote órdenes. A Enrique llamando a todas horas. La verdad es que tú y mi tío es una extraña pareja. Pero sin embargo os entendéis muy bien. A tu tío le debo mucho. Sin él no estaría donde estoy. Bueno, no sé ni si estaría. Tan mal estuviste. Imagínate que te estás leyendo una novela... Y cuando estás más emocionado, el resto de las páginas se quedan en blanco. Así me sentí cuando te vi saltar por los aires en aquella explosión. Pero ya estoy aquí. Sí. La vida ha dado un giro inesperado. No me podía creer que habías muerto. Te busqué como un loco. Intenté convencer a la policía de que siguiera investigando, pero al final era yo contra el mundo. Debe ser duro. No te lo imaginas. Cerré el bufete. Me peleé con mi madre. Empecé a beber. Y un día me desperté. Tuve un segundito de lucidez. Y en ese segundo, la imagen que me vino fue la de tu tío. Él me había llevado a esa situación. Y solo él podía sacarme. Hablas de él como si te hubiera hecho algo malo. Bueno, cosas del pasado, mejor no recordar. Y estar con tu tío... No solo me devolvió la estabilidad que había perdido, sino que, estando con él, sentía que... No sé, que de alguna manera seguía vinculado a ti. Suena absurdo, ¿no? Te quise mucho, María. Mucho. Bueno, esto tampoco es para ponerte triste. Al final va a resultar que soy perjudicial para ti. Creo que tengo que irme a casa. Creo que tengo que irme a casa. Pruna... Pruna? Gracias. La inauguración del Congreso está genial. Vamos, lo escucha Obama y la ficha para que prepare lo suyo. Es que es tan perfeccionista que se pone histérica cada vez que tiene que hablar en público. Ah, y estos días son complicados. Ahora, cuando acabe el Congreso, volverá todo a la normalidad. De hecho, hay menos. Esta noche te prometo dedicación en exclusiva. Esta noche no puedo. ¿No? Es que mi madre da una cena con los ponentes del Congreso y luego quiere que me quede con ella. Parece a mí que si queremos salvar lo nuestro, vamos a tener que buscar un novio a tu madre, ¿no? Perdón. Pasa, pasa. Que ya me diga. He cortado sin azúcar, como a ti te gusta. Gracias. No me extraña que últimamente te pases aquí todo el día con lo bien que te tratan. ¿Ventajas de ser el jefe? Te veo en el Congreso, ¿vale? No. Y perdona por lo de esta noche. No pasa nada. Chao. ¿Lo de esta noche? Esta noche duerme en casa de Miriam. Madres posesivas, ya sabes. Ya. Oye, me ha gustado mucho estar ayer contigo. Ya ven. Gracias a ti. Juan. Los papeles que me diste ayer para que vinieran a firmarlos, no había venido nadie. ¿Qué papeles? ¿Los de Ana Rodríguez Perea? Ni mierda. No ha llamado ni nada. Localízala, por favor, que es urgente. Joder, no sé cómo me ha podido olvidar de algo así. Te dejo que tú no es lío. Luego te llamo, ¿vale? Ajá. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, pues para empezar, darles la bienvenida a este primer congreso de la Fundación Luisa Vergel sobre el deseo y sexualidad femenina. Para mí es especialmente importante verles a todos ustedes aquí. Y lo es fundamentalmente por todas razones. La primera como organizadora de este congreso. Y la segunda y más importante como mujer. Creo que la industria farmacéutica es la primera vez que mira directamente a los ojos de las mujeres y nos pregunta qué es lo que realmente necesitáis, qué es lo que queréis de verdad. Y por primera vez también nos da una respuesta. Por eso el lema de este congreso sobre deseo y sexualidad femenina tiene un subtítulo importantísimo. Reencuentro con el placer. Y ahora sí, quiero dar paso a Miriam Prats, presidenta de los laboratorios López Prats. Miriam, por favor. Buenos días. Como les decía Luisa Vergel, el motivo de este congreso es presentarles las conclusiones a las que ha llegado nuestro equipo de investigación en el terreno del placer femenino. No se supone que Hefner debería estar bien. Se supone. Hay algún problema. Así pues, hoy podemos observar que la ciencia está en disposición de ofrecer a las mujeres la plenitud. Antes de dar paso a las primeras ponencias quisiera agradecer muy especialmente el trabajo del doctor Klaus Hefner, director y fundador desde hace más de 20 años del Departamento de Medicina Sexual de la Universidad de Hamburgo. Bueno, el doctor Hefner ha dirigido el estudio sobre el que gira este congreso. Y es pues la mejor garantía de que los resultados que les vamos a ofrecer han sido un éxito. Aquí le tenemos. Un aplauso, por favor. Y ahora sí, les dejo con la primera ponencia, disfunción sexual femenina y calidad de vida. A cargo de los doctores Rita Ruiz y Daniel Galindo. Una vez más, muchísimas gracias por su presencia y bienvenidos. ¿Y Juan? ¿Dónde se supone que está Juan? Me acaba de escribir, le ha surgido un acoso urgente de Enrique. Me traes a eso que hablamos, ¿vale? Hasta mañana. No se te olvide. Perdona, perdona. Estoy buscando a Ana Rodríguez. Me han dicho que igual tú podías decirme dónde está. Ana hoy no está por aquí. ¿No? Ayer pasaron a recogerla y luego llamó diciendo que no podía venir. Se ha muerto su madre. Sí, sí, sí. ¿Y sabes quién vino a buscarla? Ni idea, un tipo. Sería su novio. Mira, te voy a dar una tarjeta y si la ves, le dices por favor que me llame. Es importante, es urgente. Tiene que ver con su madre. No, vale. Gracias. Enrique. ¿La has encontrado? No, no, no. Sigo buscando. De todas formas, no creo que sea para alarmarse. ¿Cómo que no? A mí me parece muy grave. Bueno, es una pobre chica. No tiene contactos. Seguramente solo esté deprimida. Haz todo lo que sea necesario para encontrarla. Sí, sí, sí. Yo te informo de todo. Adiós. Joder. ¿Se encuentra bien? La hija de la mujer que murió. Ha desaparecido. ¿Y cree que puede haber alguien detrás de su desaparición? ¿Pero quién? Todo se ha llevado con el máximo secreto. Bueno, ya sabe que usted tiene muchos enemigos. Recuerde todo lo que ha pasado hace unos meses con su cuñado. Eso ya está solucionado. Desde que Francisco desapareció nadie ha vuelto a interferir en esos asuntos. Tiene razón. Quizá simplemente la chica se ha tomado un respiro y no hay motivo para preocuparse. No es posible. Oye, Alex, si me han acabado las pastillas, por favor, ¿me puedes traer un bote en el despacho? Chau. 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 Dona está con el periodista. Le está entrevistando. Ajá. Mira. Mira lo que he conseguido. No creo que me ha ganado suficiente. En cuanto cerremos este negocio, estoy pensando en lo tirado. Pero quiero dejarlo todo bien. Estos estaban en el iPad de Juan. Y tienen muchas más conversaciones como esta con Enrique, con Luisa, con Miriam. Qué cabrón. Sabe con quién está jugando y entonces se cubre. Tienes que conseguir esas grabaciones. Ya lo sé. Pero no está siendo muy fácil. Por eso esta noche me tengo que pasar por casa de Juan. Porque la oficina es imposible hacerlo. Pablo, no te preocupes. ¿Eh? Yo sé que no te gusta que vaya para ella. Pero ya llevo varias semanas ganándome su confianza y ahora ha empezado a bajar la guardia. Si anoche casi me habla de su relación con Enrique. Me falta poco. Y dentro de poco podremos estar juntos. Pero no pueden incluir los sentimientos. bien. Bien. Te quiero. ¿Cuándo empezaron a manifestarse los síntomas? Un par de meses después de empezarse a tomar la pastilla le salieron como unas pequeñas manchas. Y bueno, también luego estaba lo de los picores. No paraba de rascarse la pobre. ¿Te dijo ella en algún momento que podría ser por el estudio el que se estaba sometiendo? Qué va. Si es que ella decía que no pasaba nada. Y luego se puso fatal. ¿Y es ahí cuando la ingresan en las clínicas, Barjal? Bueno, yo quería ingresarla en un hospital público pero me dijeron que no. ¿Quiénes te dijeron que no? No sé. Ellos, los de los laboratorios. Un médico que había ahí. Y la ingresaron en la clínica esa y... Yo creo que eso fue un error. ¿Sabías que la ingresaron con un nombre falso? No. ¿Os informaron de qué le pasaba? ¿De por qué querían esconderla? Yo qué sé. Si es que a mí... A mí me dijeron que se pondría bien y que... Y que la cuidarían y que era el mejor hospital del mundo. Es que... ¿Usted se cree que yo iba a fijarme con qué nombre la ingresaron? Estaba fatal. Lo siento. No pasa nada, tranquila. ¿Te he preparado un sándwich? Si quieres descansar un rato. Sí. Ahora vuelvo. Tienes razón, la historia está muy bien. ¿Tenéis ya algo de Enrique Berger? Hay unas grabaciones que demuestran lo que digo, pero estamos a punto de conseguirlas. Doctor Hefner, ¿cuándo estará el nuevo medicamento en la calle? Bueno, ya sabe que eso son asuntos administrativos, pero su aprobación por la Agencia Europea del Medicamento es inminente, así que espero que será cuestión de semanas. Disculpe, una última pregunta. En pruebas anteriores con medicamentos similares se dieron una serie de efectos secundarios que provocaron la prohibición para su comercio. ¿Han solucionado estos problemas? Los estudios hablan por sí solos. No ha habido ni una sola paciente que haya presentado síntomas adversos, así que, por favor, me disculpen. Doctor. Doctor. Ay, Luisa, no sé, me da cosa. ¿De verdad que a María no le va a importar? ¿Qué va a ser? Se lo han preguntado, está encantada. ¿No ves que tiene muchos? ¿Te gusta alguno? Aconsejame tú, porque ahora mismo solo veo la pasarela cibeles encima de la cama. A ver, empezamos por esto. No, este es muy triste. Sí. El verde. ¿Y este? Mira, el verde con pantalón. Ah, no, pero este lleva la etiqueta, no lo ha estrenado siquiera. No me digas que no lo ha estrenado. Si se lo regalé, no le doy a gustar. ¿Te gusta a ti? Es impresionante el vestido, Luisa. Pues pruébatelo. Vale. A ver, es sin tirantes, ¿verdad? Sí. Me quito el sujetador mejor. Para probarlo. A ver, me tienes que ayudar porque es que no sé cómo... A ver. Vale, sí, es así. ¿Me lo abrochas? Sí, te ayudo. Gracias. Vale. A ver. Ya está. Ya está así. Y la cremallera para arriba. ¿Qué tal? Esta es preciosa. Ya. Pero no para un congreso, ¿no? No para un congreso. Es verdura. Vale, vamos a probar. Sí. Estoy esperando tu llamada desde hace días. No tenía ni un minuto. ¿Puedo pasar? No quieres que me vea tu chica, ¿no? Hablamos abajo. ¿Y bien? La IP que encontré se corresponde a mi ordenador. Ya. Hasta ahí llego. Trabajas para nosotros. Te pedí que borraras el rastro igual que otras veces. No tengo que darte más explicaciones. No soy gilipollas, Muñoz. Me has utilizado. Este tema no tiene que ver con el grupo de delitos telemáticos. Esto es un encargo personal y me acuerdo con vosotros no contempla este tipo de favores. Quizás sea solo casualidad, pero... Acaban de abrir una investigación sobre unos hechos que ocurrieron en Afganistán hace unos cuantos años. Hubo una emboscada en convoy español y murieron cuatro miembros del CNI. Desgraciadamente eso es toda la orden del día. Lo extraño es que nadie había autorizado a esta gente a estar allí. Y las armas que les encontraron no eran oficiales. Para. Estaban protegiendo a una persona importante. No te puedo decir más. ¿Y tú les conseguiste las armas? El ministerio me aseguró que no habría investigación y que todo se olvidaría. Pero parece que los organismos internacionales quieren llegar al fondo del asunto. Si investigan el atentado llegaron a las armas. He borrado cualquier rastro que pudiera llevarlas a ti. No puedo ni involucrarte. Gracias. ¿Le debes una? Hola. Si no te pillo el teléfono es que estoy haciendo cosas más importantes. Deja tu mensaje. Los asesinos más temibles del mundo natural. Sabrina, mira lo que te sale. María. Te iba a llamar ahora. Pues ya no te hace falta. Pasa. Necesitaba hacer esto. El péche mágo no... Estaba fuera. Y cl이� Seice. Le dedique un aporte. ¡URBAD DE V States! Le dedique un aporte. Luego le envíe quator. Sería vacuna. Tu te CDs. Eco y aceite para no brojo. Aufreauto. across. Ah, perdona. Ha llegado mi relevo. Si no necesitas nada, me voy. ¿Por qué no bajas a darle un besito de buenas noches a Amparo? A lo mejor te parece poco, ¿no? ¿Te la puedes llevar a un hotel? Mira, si quieres te doy dinero y te alquilas una habitación en un hotel que no vas a volver a ver en tu puta vida. Puedes coger una suite y así tienes más espacio para colocar cámaras. ¿Ya has terminado? Aquí soy yo quien dice cuándo se ha terminado. Tú eres una puta mierda que trabaja en esta casa. Un puto empleado. ¿Y sabes lo que hacen los empleados? Acatar las órdenes del señor. Yo solo respondo ante tu padre. ¿Ha sido mi padre el que te ha dicho que te follas a mi mujer? Oye, mira. No tengo por qué responderte. Que me contestes, basura. No me toques los cojones. ¿Qué cojones estás haciendo? Vení. Los dos. Es importante. ¿Qué has averiguado de Mercedes Dantes? No hay ninguna detective colegiado con ese nombre. Ni aquí, ni en ninguna ciudad. Yo he buscado en todas las agencias. Incluso las que trabajan al margen sin licencia. Y nada. Esa mujer existe. María dijo su nombre. Tenían dos ciercos de información sobre nosotros. Y estaba en un hotel con Hender. Yo me la he tirado. Pues llámala. Ya lo he hecho, pero ha cambiado de número de teléfono. El que tenía está dado de baja. ¿Y estás seguro que esa detective era Mercedes Dantes? Completamente. Ya ha cambiado de teléfono y está inlocalizable, ¿no? En el colegio de detectives hay una base de datos de todos los colegiales. Claro, ahí es donde he conseguido toda la información. Dile que traiga la foto de todas las detectives y yo te diré quién es. Puede que esa mujer no se llame Mercedes Dantes, pero existe. Te lo aseguro. Ando. Papá, quiero que este sea el último trabajo que Alex hace con nosotros. Por la falta de respeto que ha tenido conmigo, quiero que le despidas. Eso no es asunto tuyo. Perfecto. Entonces te vas buscando a otro para encontrar a Mercedes Dantes. Trae esas fotos. ¿Y lo hago? Tú tráelas. Sí. Sí, sí, soy yo. No entiendo por qué me llama. ¿Y eso cómo lo sabe? ¿Cuándo podríamos vernos? No entiendo por qué me llaman. ¡Gracias! 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 Eso me dijo, sí. Bueno, espero que... Luego te llamo. Buenos días, Nora. Buenos días. ¿Qué haces en mi despacho? ¿Has visto el libro de conocimiento de Quique? ¿Ahora te levantas a las 7 de la mañana para buscar los libros del colegio de tu hijo? Pues ya ves, no solo tú tienes obligaciones. Sé madre, es un trabajo también. Ayer estuvimos haciendo los deberes juntos. Parece que tú estabas con tus obligaciones. Gracias. Oye, si vais a tener otro hijo, por favor asegúrate de que por lo menos sea de Bruno. ¿No estás contento de ver cómo crece la familia? ¿Piensas que me he creído ese numerito de que queréis otro hijo? No te veo a ti a estas alturas cambiando pañales. Pues ya ves, Bruno está encantado y en esto va a ser difícil que te metas en medio. Ya me entiendes. Sí, lo que no entiendo es por qué se empeña en hacer el paripé de que os lleváis bien. No te enteras de nada, Enrique. No soy yo quien ha traicionado a Bruno. Ha sido tú enseñándole ese vídeo. Algún día se dará cuenta de que esto lo haces a una puta. Algún día te darás cuenta de lo puta que puedo llegar a ser. no. No. Juan, nos hemos dormido. ¿Eh? Que nos hemos dormido. Y termino el congreso ¿Qué miras? No te calles Ana Ana, es hora de levantarse Ana, ¿puedo pasar? Tienes que levantarte, hoy tenemos un día muy largo ¿Ana? Joder ¿Qué estás haciendo, María? ¿Qué cojones estás haciendo? No, 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 no ¿Pasa algo? Ya estás guapísima. Voy un segundo al baño y nos vamos, ¿sí? Vale. Venga. ¿De coño están? ¿Todavía estás así? Sí, pero enseguida salgo. No me importa. Vamos a llegar tarde. No tardo. No tardo. Está aquí, está aquí. Te sienta bien. La ropa bien hecha siempre sienta bien, no tiene mérito. Bueno, tener tu edad también ayuda. No te quitan algo. Luisa, si te atrevieras a llevar uno así, seguro que eras tú el centro de atención. ¿Dónde dejamos los dosiedes? Allí es buen sitio, ¿no? Sí. Ana, llevas dos días desaparecida. Me parece que no eres consciente de lo importante que es que arreglemos el tema de tu madre. El seguro no va a esperar. O firmamos o no se van a hacer cargo. Llámame urgentemente, por favor. Juan. Hola. Hola. ¿Una? ¿Esa cara? ¿No has podido dormir solo? No, tengo mil cosas en la cabeza. ¿Estás bien? Sí. Perdóname, Juan. El ministro está a punto de llegar. ¿Se sabe de algo de Enrique? Debe estar al caer. ¿Seguro que va todo bien? Sí, sí, sí. ¿Ocurre algo? Hoy es un día clave para todos nosotros. Vamos a lanzar el medicamento más importante de la historia y de nuestros laboratorios. Así que nada puede fallar. Nada va a fallar. Señor ministro, buenos días. Buenos días. ¿Han venido usted a apoyar el lanzamiento comercial del nuevo medicamento? Bueno, he venido a mucho más que eso. A ser testigo de la revolución médica para la mujer a la que estamos asistiendo. Señor ministro, por favor, luego contestaré a todas sus preguntas. Gracias. Sí, me disculpan, por favor. Señor ministro, es un honor tenerle entre nosotros. Muchas gracias. Si me acompaña, están impacientes por escucharle. Por favor, dejen paso. Gracias. 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 Hola. El congreso termina a media hora. ¿Sabes si está todo listo? He estado mirando los periódicos digitales y no he visto nada. Te he llamado esta mañana y no me has cogido. Ya, bueno, iba a conducción y no me he enterado. ¿Has hablado con el periodista? Ana ha desaparecido. Y de Tomás no sé nada. ¿Ana ha desaparecido? Sí, he ido a buscar hasta mañana su habitación y no estaba. Y es por ello que podemos afirmar que ha llegado el momento de la mujer. De que sea ella la protagonista de su historia. Ha llegado el momento de que escriba el guión de su propio relato. Y todo ello, gracias al avance de la ciencia. Al esfuerzo y dedicación de tantos y tantos profesionales. A la inversión, investigación y desarrollo de las empresas del sector. Y, por supuesto, al apoyo... No, pero tenemos al ministro. ¿Qué más queremos? La oportunidad de que la mujer consiga el mismo trato en salud sexual que el varón. Es el momento de que alcance lo que durante tantos y tantos años... Decía que esta es la gran oportunidad. Que alcance lo que durante tantos y tantos años le ha sido negado. Y me refiero al placer. A ver, conseguiremos que los viejos problemas sean solo eso. Viejos problemas. Disculpe, señor ministro. Conocí a su gabinete a la muerte de una de las pacientes sometidas al estudio del medicamento. Por supuesto. ¿Han destapado el caso de la señora Peri? ¿Qué caso, Juan? Antes de dar la pregunta, por favor. Enrique Vergil está dando una rueda de prensa desde el ministerio. Lo están poniendo en televisión. Les he convocado de urgencia para dar explicaciones ante la publicación, hace escasos minutos de la noticia, del fallecimiento de la paciente que participaba en el estudio del medicamento, que los laboratorios López-Praz estaban a punto de lanzar al mercado y que presuntamente falleció a causa de sus efectos secundarios. ¿Qué coño estoy haciendo? Según informa el periodista Tomás Retuerta, y gracias a la colaboración de la hija de la fallecida, Ana Rodríguez Perea, el director del estudio, el doctor Klaus Hefner, habría ocultado los efectos secundarios de sus informes, negando cualquier consecuencia nociva del medicamento. ¿Qué significa todo esto? Consideramos que dicho medicamento es una apuesta de futuro, donde la mujer pueda ser la dueña de su propia sexualidad. Tú no le pones como yo. Eso sí, ampliando el periodo de pruebas. Desde este ministerio, y creo que hablo también en nombre del ministro, nos sentimos engañados por la mala praxis del doctor Hefner. Es verdad eso que está diciendo. Ya está loco. Tu hermano está loco. Tratamos para esclarecer los hechos y... ¿No me has dicho que todo estaba controlado? Son víctimas de una mentira. ¡Hijo de puta! En este ministerio, aprenderemos las acciones legales pertinentes. También queremos mostrar nuestra solidaridad y dar nuestro más sentido pésame a la familia y a la policía. Por último, quiero poner mi cargo a disposición del ministro, por si él considera que... ¡Joder, qué listo es! Siempre se sale con la suya. No sé cómo coño lo hace, pero siempre acaba ganando. Bueno, pero le hemos jodido. Se ha quedado sin su dinero. Y además a nosotros aún nos quedan las grabaciones. ¡Joder! ¡Cago en la puta! ¡Joder! ¡Joder! Tanto trabajo y tanto esfuerzo en levantar esto y en cinco minutos la reputación de la Fundación hundida. Luisa, no ha sido culpa tuya. Ni de la Fundación. Ha sido... Ha sido culpa de todos. De Hefner, de Miriam, de mi hermana. Todo lo que hemos hecho durante todo este tiempo no ha servido para nada. A mí sí me ha servido. De mucho. Bueno, mi contrato duraba hasta que acabara el Congreso. No te preocupes, te voy a hacer una muy buena carta de recomendación. No me refiero a eso. No me refiero a eso. No me refiero a eso. Vete. ¿Por qué? Necesito estar sola. Luisa, no pasa nada de verdad. Ya lo sé. No. Ya sé que te gusta. Tú no sabes nada. Vete, por favor. Eh, Tomás. Gracias. ¿Cuánto te han pagado? ¿De qué coño hablas? Es por costumbre pasta. Yo tengo pasta. No es por dinero. Es por rigor periodístico. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Llamé a Enrique Bergel para contrastar la información. En cuanto le dije lo que tenía, se ofreció a darme su punto de vista. Es protagonista directo. ¿Y creíste lo que te contó? Su versión es perfectamente coherente. Es Hefner el que ha ocultado la información. Ni él, ni el ministerio, ni los laboratorios tienen culpa. Pero si no es sobornado, lo vimos con nuestros propios ojos. Eso no es una prueba y lo sabes. ¿Le has hablado a Enrique de mí? Pablo, por favor. Claro que no. Estás equivocando, tío. Enrique es el que está detrás de todo. Estamos a punto de conseguir las grabaciones. No te digo que no. Si tú me traes pruebas, yo lo publico. No lo dudes. Mientras tanto, esto es lo que hay. Estos son todos los detectives colegiados en España. Bruno, mira a ver si reconoces a Mercedes Dantes. Y su teléfono del ministerio. Tiene más de 100 llamadas y mensajes. Sí, ya lo sé. ¿Quiere que haga algo al respecto? No, esto es por el Congreso. La gente está como loca. Lo mejor es quitarse del medio hasta que todo se calme. También le ha llamado el ministro. No te preocupes. Ahora hay que saber manejar los tiempos. Esta es. ¿Seguro? Completamente. Marta y Varguren. Colegiada desde el año 99. Trabaja como independiente. Y aquí están todos los datos. Teléfono, email, dirección. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, señora. Y después a la puta calle. Ese era el trato. Ya puedes esforzarte para que te salga bien. Supongo que querrás tener una carta de recomendación. La vas a escribir tú. Se supone que después de esto he terminado. Estás despedido. Si me permite decirlo, señor. Creo que su hijo está completamente equivocado. Estás despedido oficialmente. Pero como tú comprenderás, no voy a prescindir de ti. Me echarás más útil en la sombra. Pero que todos crean que estás fuera. Como ordene, señor. Esta mañana, cariño. Joder, tío. Parece un fantasma. Vengo a despedirme. A despedirme del todo. ¿Te vas de la casa? Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, acostándome contigo. Lo supe desde el principio. Pero hay cosas que no se pueden evitar. No era solo trabajo. No estaba simplemente cumpliendo órdenes. Solo quiero avisarte. Enrique quiere acabar contigo. Y no va a parar hasta conseguirlo. Abandona, paro. No vas a ganar nunca. Él es muy peligroso. No te imaginas de lo que es capaz. No. ¡Ah! Paolo. Hola, María. Acabo de ver a Enrique hablando con Alex y con Bruno como si no pasara nada. Como si lo tuviera todo controlado. No he podido ni entrar a saludarle de la rabia que me da. Menuda panda de cabrones. Oye, María, lo está pensando y tenemos que ir a por Juan. Él es la clave. Él es el primero que tiene que caer. Es el único que tiene toda la información. Todo el entramado empresarial de Enrique pasa por él. Y hay que conseguir las grabaciones, ¿vale? ¿María? ¿María, me oyes? ¿María? ¿María, me oyes? Sí, sí, estoy aquí. Hay que ir a por Juan y ya sé cómo vamos a hacerlo. Tienes que ayudarlo para entrar a su casa. Claro. Claro. Pablo, hay algo que igual es importante. Hace días que no encuentro la tarjeta de crédito. La que tengo a nombre de Mercedes Dantes. La última vez que la utilicé fue en el hotel cuando estuve con Werner. ¿Tu tío también estaba allí? ¿Crees que ha podido encontrarla? Es muy posible. Arranca. ¿Quién coño eres? Te he dicho que arranques. Lo tenemos. 24-05. Es la fecha de cumpleaños de Juan. Joder, qué previsible es este tío. Ya estoy copiando el ordenador. Necesito cinco minutos. Juan, soy Mercedes Dantes. ¿No te dice nada ese nombre? No. Dile que te contrató. Alguien me contrató de tu parte pidiéndome que me hiciera pasar por una tal Mercedes Dantes. Voy a llamar a la policía. En este te dejo todo a ti. Mis propiedades, mis cuentas corrientes, las sanciones... ¿Y en el otro? Te quedas solo la legítima. Dile que nos vamos a separar. Y consigue que te crea. No sé cómo hacerlo, Amparo. Gana tiempo. Es lo único que tienes que hacer. ¿Qué pasa, María? ¿Qué has hecho para conseguir esas pruebas? Pensaba que podría seducirle y controlar la situación. Pero no... No he podido. ¿Cuándo pensabas decirme que tienes una enfermedad degenerativa? Sí. Lleva. Lleva. Lleva a tu padre. Abuelo. ¡Argh! ¡Abuelo! ¡Abuelo, no, por favor! ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias!